Bueno mi gente, abajo en la descripción tendrán una página llamada Butterfire donde podrán conseguir 5000 diamantes de forma fácil y rápida, así mismo encontrarás información con respecto a los nuevos códigos que van saliendo en el juego, si desean más información los invito a que visiten la página y recuerden que los links van a estar aquí abajo en la descripción de este video. Hola que tal amigos, como están Bittercitos y Bittercracks, que tal todo el día de hoy? Este último mes estuvo lleno de bastantes polémicas por parte de la comunidad y por parte de Garena, como por ejemplo el que no haya puesto nieve en esta fecha tan especial, pero bueno, este video va a estar muy interesante así que les propongo algo. Si este video llega a 40.000 likes, cosa que es difícil porque nunca hemos llegado a esa cantidad, pero lo vamos a hacer porque ustedes son chéveres, me comprometo a sacar una segunda parte pero esta vez será en versión 2.0, o sea mostrando mi cara en el video mientras hago el top. Ok entonces, a dejar su buen like. Ahora sí, como ya pudieron ver en el título, para el video del día de hoy les traigo un top de 5 cosas que Garena hizo mal queriendo hacer bien. Un poco complicado de entender pero a la larga del video ya sabrán a qué me refiero, así que por mi parte no se diga más y vamos con la intro. Comenzando con el video tenemos un evento de recarga que nos dejó contentos a la mayoría, y resulta que para diciembre de este año, o sea 2020, la llegada de Krono a Free Fire terminó siendo un éxito total, ya que la comunidad quedó muy entusiasmada con respecto a esta colaboración que hicieron, y la intriga de saber cómo CR7 iba a salir al juego y el cómo se lo podría obtener, era lo que tenía desesperados a muchos jugadores, más dicho a todos, ya que todo el mes de diciembre fue dedicado a CR7, CR7 por aquí, el bicho por acá, a Kronos por acá. Es allí donde para el 19 de diciembre, o sea de este año, a Garena se le ocurre sacar un evento de recarga donde tan solo por un diamante podías obtener al nuevo personaje, o sea a Krono. Todo iba bien, muchos recargaron por medio del juego, y otros decidieron recargar por medio de PowerStore, la página de recargas oficial de Garena. Es allí donde el problema comenzó, y resulta que con el pasar de las horas, para las personas que recargaron con PowerStore, no se les facturaba el pedido, o simplemente no le llegaban los diamantes a tiempo. Algunos tardaron en llegar, pero al final llegaron en el mismo día, y otros con mucho menos suerte, recibieron la recarga al día siguiente, o sea que la recibieron el 21 de diciembre. El problema aquí fue la cantidad exagerada de personas que recargaron ese mismo día, y por ende la página saturó, y empezó a enviar diamantes de a poco, demasiado lento. Algunos incluso quedándose sin diamantes, y hasta sin Krono, debido a que lo recibieron al día siguiente. Y como la cereza del pastel, y para cerrar con broche de oro, pues tenemos el problemón que se armó al día siguiente, cuando las cuentas que recargaron para recibir a Krono, porque recargaron un diamante, o sea 100 diamantes para recibir a Krono, terminaron recibiendo a un no muy deseado Joseph. Ya que los diamantes les llegó al día siguiente, y no al mismo día que estaba puesto para que le den al bicho, o sea recarga el mismo día, y el mismo día te daban al bicho, o sea reciente más conocido como Krono. De verdad fue una polémica y una burla más grande, la que ocurrió el 20 de diciembre en Free Fire. Es allí donde viene la idea del video, espero estén entendiendo. Cosas que Garena quería hacer bien, pero terminó haciendo mal. O sea, el querer darnos a Krono, el nuevo personaje, aclamado por muchos, por tan solo un diamante. Y todo terminó saliéndose de control, ya que la gente que recargó 100 diamantes ese día, los terminó recibiendo el día siguiente por la saturación que hubo, y por ende recibieron a Joseph, y no a Krono. Esto que hablaré a continuación resulta ser un poco molesto para muchos, y beneficioso para otros. Vamos a regresar al 2019, donde para esa época teníamos una tarjeta que nos ayudaba a duplicar los puntos en clasificatoria. Los cuales podías obtener con los tokens de Free Fire, o incluso con los tokens de Rank. Fue bastante complicado el entender el por qué hicieron esto, pero simplemente lo hicieron y ya, incrementaron esta opción. Una tarjeta que te ayudaba a subir más rápido a heroico, pero que a su vez le quitaba lo divertido al juego, y también le quitaba el verdadero motivo de jugar clasificatoria. Se supone que clasificatoria es para divertirte, para demostrar tus habilidades, para lograr superar tus puntajes de la temporada pasada, y como más importante, querer ser uno de los mejores con el puntaje más alto dentro del juego, o sea que tu nombre está entre los top 100 de los mejores jugadores de clasificatoria. Y todo eso se hacía gracias a los puntos, entre más puntos tenías, más arriba estabas. Eso hace a clasificatoria un modo de juego increíble, cosa que las tarjetas por 2 de puntaje no eran la mejor opción. Claro, cualquiera era feliz subiendo con doble de puntos a heroico, mucho más rápido y mucho más fácil, pero como ya les comenté, eso le quitaba los motivos principales de jugar clasificatoria. Sin duda alguna, la tarjeta de doble puntos, o sea la tarjeta por 2 de puntos, terminó siendo una idea que a la larga se convertiría en un gran problema para la comunidad, donde hubieron quejas y muchas quejas, y fue una pésima idea por parte de Garena Free Fire. Así que esta sería otra idea de Free Fire que quería hacer bien, pero terminó haciendo mal. Y como pregunta del día, tenemos a Rafael Leal que nos comenta, además de hacer videos, ¿trabaja en algún otro lugar? Y bueno, la verdad es que antes de dedicarme más de lleno a YouTube, André y yo manejamos redes sociales, algo así como un community manager. Aparte de eso, también tenemos una mini productora con equipos de video y fotografía, donde nos dedicamos a cubrir eventos y realizar sesiones fotográficas y muchas cosas más. Pero por mi parte, lo he dejado como segunda opción, ya que YouTube se lleva la mayoría de mi tiempo en cuestión de trabajo, ya que le doy casi 6 horas al día a editar videos. En resumen a tu respuesta, sí trabajo junto a Andrea y generamos dinero aparte de lo que nos da YouTube, siendo fotógrafos de eventos con nuestra pequeña productora llamada Andriel, que significa Andrea y Ariel juntos. ¡Qué buen nombre, ¿verdad? Ahora sí, volvamos al 2020 con una polémica que hasta el día de hoy no tiene solución. Como ya deben de saber, para diciembre de este año, Free Fire decidió implementar nuevamente la Vector a Free Fire, algo que se esperaba mucho debido a que era un arma de los inicios del juego, o sea, una de las primeras armas que luego sacaron. Así que el hecho de volver a traer un arma antigua del juego vendría bien, pero lo que nadie sabía era el hecho de que la Vector no iba a venir sola, sino que venía acompañada de una mejora, la cual es el poder equiparte dos Vector al mismo tiempo y andar con dos armas a la mano. Todo parecía bastante interesante hasta que entrabas a duelo de escuadras y te recibían con una ráfaga de balas. Créanme que esta arma pasó de ser una buena idea a ser lo peor que Free Fire pudo meter al juego. Algo que empezó como una idea novedosa, o sea, el tener doble arma era novedoso, terminó siendo algo que aburrió a muchos dentro del juego. Hay bastantes jugadores dentro de Free Fire que no desean jugar duelo de escuadras por el simple hecho de que cuando entras, automáticamente ves a todo el mundo con esta arma para poder ganar más rápido y para poder matar más rápido. Un arma que sin duda alguna arruinó duelo de escuadras. Ahora solo estamos a la espera de que Garena escuche a su comunidad y quite esta arma o simplemente le baje la fuerza que tiene. Y aquí tenemos otra idea por parte de Garena que terminó siendo un fracaso completo. Una doble Vector que aparte de ser fuerte en el juego, es muy fácil de obtener y muy barata de comprar en duelo de escuadras. Quisiera saber cuántos de mis suscriptores en este video odian la doble Vector. Este año sin duda alguna estuvo repleto de más hackers que nunca. Es más, este juego se considera el juego con más hackers dañinos. Al decir hackers dañinos me refiero a los que usan trampas para ganar. En fin, con la oleada de hackers, Free Fire tomó la decisión de empezar a banear cuentas de manera masiva y todo eso en mayo del 2020. Tanto así que hubo una especie de purga donde toda cuenta con malas mañas era inmediatamente baneada de forma permanente. Todo iba bien debido a que muchos hackers empezaron a caer hasta que llegó lo que nadie esperaba. Cuenta tras cuenta empezó a caer la más mínima falta de ética y te baneaban. Si se enteraban que habías descargado algún programa aparte para Free Fire, pues te baneaban también. Si notaban que habías jugado con hackers, te baneaban de igual forma. Si veían que usabas DPI aparte, pues también te baneaban. O sea, te baneaban absolutamente por cualquier cosa. Garena se tomó tan en serio esto de banear cuentas que simplemente elegían al azar y te baneabas. Es que todo esto fue una polémica tan grande que la verdad quedó para la historia. Reconozco que habían personas que sí merecían ser baneadas, pero asimismo habían otras cuentas u otras personas que fueron baneadas injustamente. Todo definitivamente se salió de control. Y eso es algo que Garena quiso hacer bien, votando hackers, eliminando hackers, pero terminó siéndolo muy mal porque baneó cuentas injustamente. Y como última tenemos algo que tampoco fue bien recibido por parte de la comunidad, las salas privadas pasaron de ser algo de diversión a ser algo más importante, ya que gracias a ellas, pues se podían hacer torneos competitivos dentro del juego. Pero bueno, con el tiempo, el tema de las salas privadas pasó a ser más tomado en cuenta, debido a que empezaron a existir muchos torneos, muchos versus entre clanes, y la cantidad de salas que Garena te daba semanal no alcanzaba para nada, o sea, una sala. Una sala por semana no es algo que le guste a la comunidad. Todo este tema fue más fuerte con el pasar de los días, ya que cada vez las salas privadas eran más queridas, ya que a algunos les encantaba hacer pvp tóxicos, y a otros versus tóxicos de clanes. En fin, después de todo este relajo, a Garena se le ocurrió que podían empezar a vender salas privadas. La idea parecía bastante buena, debido a que al menos ya no tenías que esperar al miércoles para recibir una sala, sino que esta vez la podías comprar cuando tú quieras. Pero esto con el tiempo se volvió una especie de negocio, debido a que ahora para poder divertirse tenías que pagar 100 diamantes por una sala. Y a su vez, esto terminó siendo poco amable por parte de Garena, el hecho de que todo sea con diamantes, porque ahora ya la comunidad no se quejaba por las salas, sino que se quejaba por la forma en cómo las comprabas. 100 diamantes para niños de 10 o hasta 17 años que no trabajan es un poco complicado de conseguir, al menos que tengas un papá o una mamá que te preste su tarjeta de crédito. Tranquilamente hubieran puesto la opción de que con oro también podías comprar, pero bueno, una idea que para Garena económicamente era muy buena terminó siendo mala, ya que logró que la comunidad se enoje por no tomar en cuenta a quienes no pueden recargar para comprar. Y si mi gente bella, estas han sido hasta ahora unas 5 cosas que Free Fire hizo mal queriendo hacer bien. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar un buen like, no olvides compartirlo con tus amigos y sobre todo si eres nuevo, suscribirte, que eso me ayuda bastante. Si tienes ideas de otras cosas que Garena hizo mal queriendo hacer bien, déjamelo saber en los comentarios y así sacar otro video. Así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.